No quiero correr solo otra vez Invítame a estar contigo No quiero abandonar mis ilusiones Solo quiero vivirlos contigo Quiero volar a tu lado Quiero sentir que tu mano es mi caricia Quiero sentir que tu mirada es mi descanso Quiero ponerle tu nombre a mi canción Quiero tocar el cielo al abrazar de amor Quiero tener una historia sin fin contigo Y vivir solo para ti Solo contigo quiero yo estar Abrazarte y mirar el cielo Acariciar tu rostro y que seas tú mi delirio Quiero invitarte a tomar un café Y quizás sea súper complicado Pero yo quiero estar siempre a tu lado amor Es que me gustas tú Solamente tú Eres la musa de mis canciones Mi deseo es quedar perdido Siempre en ti Y sí Cariño mío Sé que no soy el hombre perfecto Pero por ti Daría la vida Hola ¿Cómo se está? Bien ¿Qué haces? Esperando a ti Qué bien Y a mí siempre me rechazaste un café ¿Sabes? Antes de todo Quiero dedicarte a una canción que escribí para ti Quiero rozar tu alma por última vez Con motivos y una razón Te llevo en mi corazón Hoy te dejo volar Y sentir tu corazón Una última vez Admirarte y abrazarte Bien 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 Quizás sea súper complicado Pero yo quiero estar siempre a tu lado amor Es que me gustas tú Solamente tú Eres la musa de mis canciones ¿Qué? Yo quiero estar siempre a ti En la canción que me rechazaste un café